¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hacer un collar que os digo que cuando lo llevéis puesto se van a ir todos los ojos para ir, porque el collar es una preciosidad, mirad. El collar es nada más y nada menos que este. Mirad qué cosa más bonita, qué collar con más movimiento. Bueno, pues quedaos un ratito que ya veréis lo fácil que se hace. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar van a ser fleco, que este es el fleco que se le pone por el borde a los mantones. Yo he comprado medio metro y el largo del fleco es de 22 centímetros. Vamos a necesitar bola, cinta, aguja hilo, tijera y mechero. Voy a quemar aquí un poquito el borde. Vamos a quemar la cinta para que no deshilache. La vamos a poner detrás del fleco y con mucho cuidadito. Le vamos a ir dando unas puntaditas, ¿vale? Ahora sacamos la aguja de atrás hacia delante y metemos una bolita. Vamos a tirar del hilo. Ponemos la bolita ahí y ahora aquí vamos a hacer una ondita y vamos a pasar la aguja. Tiramos del hilo y metemos otra perlita. Y haremos lo mismo. Otra onda. Pasamos el hilo. Otra perla. Vamos a hacer todo el tiempo lo mismo. Y nos irá quedando este efecto. Y ya aquí estoy poniendo la última. Y ya aquí estoy poniendo la última. Voy a quemar un poquito el hilo. Y voy a coser aquí también la cinta. Y este es el resultado. Mirad qué maravilla. Es precioso, ¿eh? Muy, muy bonito. Aquí en los extremos pues le podéis poner, lo cortáis a vuestra medida y le ponéis un cierre o simplemente un lacito. A mí desde luego me gusta con el lacito en esta ocasión. Precioso. Muy bonito. Pues ya veis lo fácil que se hace y aquí lo traigo puesto para que veáis cómo queda. Mirad. No voy a quitar un poco la camiseta. ¿No es una chulada? Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Solo espero que os haya gustado o que al menos os haya entretenido. Y me despido desde aquí pues diciendo lo mismo de siempre. Que si os ha gustado le podéis dar a like, añadir a favoritos o compartirlo con vuestros amigos. Y que nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!